Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto, quedan todos muy bienvenidos. Espero que sepan disfrutar de este último momento que hemos hecho para que ustedes se sientan cómodos y vean a sus hijos por última vez en este egreso. Hay una luz en algún lugar, ¿a dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir? Este es el desafío en que se enfrentan nuestros niños. No es el desafío lo que define quiénes somos, ni somos capaces de ser, sino cómo afrontamos el mismo. Por supuesto que hay miles de maneras de hacerlo. Uno se puede pensar en grupo, por ejemplo en la escuela, con tramos que muestran vivencias y proyectos. Otros que lleven a la escuela que sueñan, acompañar a los que la habitan, a poder ser hacedores de sus propios caminos y huellas. Todo es cuestión de dejarse volar, de cerrar, mirar atrás, abrir, iluminar la mirada con lo que vendrá. Recibamos con la fuerza que ellos nos dan a la promoción 20 y 21. Nos ponemos de pie para poder recibirla. Recibamos con la fuerza que ellos nos dan a la promoción 20 y 21. Recibamos con la fuerza que ellos nos dan a la promoción 20 y 21. Recibamos con la fuerza que ellos nos dan a la promoción 20 y 21. Recibamos con la fuerza que ellos nos dan a la promoción 20 y 21. Recibamos con la fuerza que ellos nos dan a la promoción 20 y 21. ¡Gracias! 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 Una vida fácil no nos enseña nada. Lo que vale es el aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido y cómo hemos crecido? Ella estuvo ahí para acompañarnos y fue testigo de su crecimiento. Hoy no podía faltar. Recibimos con un fuerte aplauso a la bandera de ceremonias. Portada. La bandera nacional. Esu abanderado. Bron Agustín Lautaro. Primera escolta. Garro Manfisi Juliana. Segunda escolta. Ayraudo Chiruli Aymelén. Acompaña la señora directora Marcela Guerrero. ¡Gracias! 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 Recibamos también a la bandera de nuestra patria chica. La bandera provincial. Portada por su abanderado Escudero Bautista. Primera escolta Fernández Viales María Guadalupe. Segunda escolta Cancina Herrero Benjamín. Acompaña la señora vice directora Laura Sergi de Fernández. ¡Gracias! 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 Tiene sol en su melodía, aquel que ilumina nuestra identidad. Entonamos con orgullo nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Damos la bienvenida a la señora Marcita, ex secretaria de la institución y al concejal Ramón Guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a continuar. Si nunca abandonas lo que es importante para ti, si te importa tanto que estás dispuesto a luchar para obtenerlo, te aseguro que tu vida estará llena de éxitos. Será una miradura porque la excelencia no es fácil, pero valdrá la pena intentarlo. Los alumnos que durante el periodo 2021 portaron la bandera harán entrega a los nuevos abanderados. Invitamos a la señora directora Marcela Guerrero a realizar el cambio de la bandera nacional. Esos son, es abanderada Matalía Alma Catalina con un promedio general de 9.87. Primera escorta Sandoval Jazmín con un promedio general de 9.62. Segunda escorta Gil Caralit Jazmín con un promedio general de 9.48. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Te entrego la bandera de la patria para que la lleves con honor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos recibimos con un abrazo. Gracias. 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 Y con la Satisfacción que nos proporciona la tarea cumplida, nos hemos reunido en nuestra querida escuela para compartir con los egresados este momento especial de sus vidas. Sus docentes tomarán asistencia por última vez. Les pedimos a los chicos que cuando los nombren se pongan de pie y digan presentes. ¿Sí? Benítez Gil Mario Bron Agustín Lautaro Jofre Bruno Bautista Meseger Alexander Martín Montivero Juan Gabriel Ogas Enzo Arnaldo Oviedo Juan Cruz Sánchez Axel Nicolás Chayles O.S.L.N. Garra Rafisi Juliana Giordano Luciana Estefanía Quiroga Jennifer Quiroga Marilín Mía Paz Rodríguez Micaela Ernestina Sanabla Joana Guadalupe Suárez González Merani Abigail Mora Paulina Muchas gracias chicos A continuación por sexto grado B La señorita Silvia Escudero Tomará asistencia a sus alumnos Aguilera Jeremías Aguilera Jeremías Valgorria Miqueas Bravo Héctor Camacho Donatán Cancina Benjamín Ceruti Santiago Colombero Yago Escudero Bautista Estrella Lucas Lucero Gustavo Fanzardo Juan Pablo Sánchez Maximiliano Airaudo Silbre Benite Victoria Cezas Virginia Chávez Cruz Fernández Guadalupe Ochoa Tiziana Ricardo Guadalupe Velázquez Morena Videla Leila Muy bien Una mezcla de sentimientos Nos emociona Alegría por llegar a la meta Que nos propusimos Al comenzar cada ciclo Pero también Tristeza porque les pedimos A una promoción de alumnos De sexto año Los que vimos crecer De nuestra mano Sabemos que en sus corazones Debe haber incertidumbre E inquietud Por el nuevo camino Que comenzarán a recorrer Pero estamos convencidas De que poseen Las herramientas necesarias Para continuarlo Con empeño Y esperanza Dirigen unas palabras A sus alumnos En primer lugar Lo hará el seño De sexto A Señora Norma Ledesma Y en segundo lugar La seña de sexto B Señora Silvia Escudero Equipo directivo Colegas Padres Queridos egresados Cada vez Que llega El mes de diciembre Se entremezclan Sentimientos de tristeza Porque comenzamos A despedir Día tras día A esos pequeños Que hace seis años Iniciaron sus pasos En nuestra escuela Y de aquellos Que se unieron En el camino Pero también De alegría Porque los hemos visto Crecer Y hoy termina Una pequeña etapa De su vida Ustedes Mis pequeños egresados Son especiales Porque nos tocó Vivir algo Que nunca imaginaron Que nos puso A prueba A todos Y que nos deja A cada momento La enseñanza De que no solo Es importante Aprender contenidos Sino también De aprender A cultivar Y expresar El afecto Por otros El optimismo Y la esperanza De que siempre Se puede Me siento muy Orgullosa De cada uno De ustedes Porque supieron Sobreponerse A cada situación Que les tocó Atravesar Por afrontar Sus miedos Por contagiar Sus alegrías Y sacar sonrisas Con sus ocurrencias Y sus caras De picardía Hoy están A punto De iniciar Un nuevo camino En sus vidas Comenzarán A transitar La etapa De la secundaria Que seguramente Los espera Con muchas sorpresas Agradables Desafíos Que deberán resolver Pero que estoy Muy segura De que son capaces Con confianza Responsabilidad Del orden No tengan Temor a lo nuevo Disfruten De cada instante Como lo han hecho Hasta ahora Y cuando el tiempo Pase Los veré convertidos En grandes personas Quiero agradecerles Por el tiempo Compartido Por su cariño Por su respeto Y por permitirme Ser parte De sus vidas A sus familias Por confiar En nuestra institución Y en cada una De nosotros Es hora De decirles Hasta siempre De decirles Que pueden ir Tan alto Como quieran Y que pueden ser Todo Lo que puedan Lo que quieran Saber Los quiero mucho Les deseo éxitos Y muchas felicidades A cada uno Siempre Van a estar En mi corazón Muchas gracias Mis queridos alumnos Vivimos dos años Vivimos dos años Muy difíciles Pero sin embargo Salimos adelante Estuvimos más cerca Que nunca En esos abrazos Virtuales En audios Y videos Llenos de amor Contenido Juntos Fuimos aprendiendo A superar Cada obstáculo Nunca nos pasó Tanto En tan poco tiempo Y aquí estamos Somos sobrevivientes De un tiempo duro Que nos llegó De golpe Sin pensarlo Hoy Me toca despedirlos Y no quiero Que se vayan tristes Todo lo contrario Recuerden que Todo lo aprendido Lo vivido Y compartido En esta escuela Se va con ustedes Comienzan Una nueva etapa En sus días Una etapa Con muchos retos Y metas Pero nunca olviden Que cada uno De ustedes Brilla una luz Diferente Y que todos Son capaces De lograr Sus objetivos Solo tienen Que proponerse Nunca dejen De soñar Por aquello Que quieren Por muchos Impeñimentos Que encuentren En el camino Todo esfuerzo Tiene su recompensa Y los sueños También Se hacen realidad No olviden Nunca Mis palabras Mis consejos Mis regaños Lleven con ustedes Todo lo bueno No bajen los brazos Sigan adelante Aprender No es llenar Un tubo Sino encender Un fuego Espero haber Conseguido Algo más Que llenar Sus cabezas De datos Y cifras Durante los Últimos Dos años Espero haber Sentido En cada uno De ustedes El interés Por mejorar Siempre Por aspirar A ser mejores Por no tener Nunca miedo A equivocarse Porque así Es como aprendemos Los quiero Muchísimo Y les deseo Unas felices Fiestas Y unas hermosas Vacaciones Un abrazo Para toda cosa Hay un tiempo Tiempo para sembrar Tiempo para recoger Tiempo para llorar Y tiempo para reír Tiempo para decir hola Y tiempo para decir adiós Despide a los flamantes egresados El alumno de quinto grado Mateo Valentín Rosales Cabanes Hace seis años atrás Con un cúmulo de temores Bajos brazos Llegaron a esta escuela Hoy Ya sin aquellos temores Pero con algo de tristeza Llegó la hora de la escuela Se despiden de la escuela Y atrás quedarán Sus puertas abiertas Han sido seis años De esfuerzos De tareas escolares Harto de locaciones Pero fueron también Se enseñaron recompensas Y situaciones De amistad Y tiempo compartido Les recuerdo Que permanecerán Por siempre En sus corazones A partir de hoy La primaria Será solo un capítulo En el libro de sus vidas Ahora Se enfrentarán A un presente Con nuevos ejercicios En este momento Una cosa deben tener presente El estudio Será la llave Que les abrirá Las puertas de mañana En un mundo cambiante Con el que nos toca vivir La preparación Será la mejor herramienta Para enfrentar Los conocidos Sus padres Sus maestros Han puesto los cimientos Inculcándoles respeto Honestidad A esta responsabilidad Pero serán Ustedes de ahora Más Quienes jugarán Las cartas Que abarcará el destino Quienes decidirán El triunfo Que tomarán sus vidas No duden En decir Sí o no Cuando decían De ser Asumen con entrega Con coraje Con valor La responsabilidad De empuñar En este mundo En sus vidas Que al mar Les pertenece Hasta siempre Promo Bienvenido Hoy llega el tiempo De decir adiós Tal vez algunos Se encuentren de nuevo En el camino De la vida Quizás otros No se vuelvan a ver Pero en su corazón La semilla Que se plantó Da las flores Y frutos Que se esparcirán Por el mundo Despide a sus compañeros Los alumnos De sexto En primer lugar Lo realizará Agustín Brom Por sexto grado A Y en segundo lugar Lo va a realizar Shirley Algaudo Por sexto grado B Muy buenas tardes En este día tan especial Quiero felicitar a mis compañeros Por haberse esforzado Y que terminemos Este ciclo juntos Guardando nuestros corazones En los mejores recuerdos Esta maravillosa institución Nos abrió sus puertas Y nos permitió Disfrutar de cada rincón de ella Los años pasados Entre enseñanzas Bromas Risas Gatos y logros Y muchos valores aprendidos Maestras Que con amor incondicional Nos demostraron Que cada día Somos más importantes Para ellas Y sé que tampoco Nosotros nunca La vamos a olvidar Por todo lo que Nos han acompañado Y enseñado Por cada animo Cada caricia Cada abrazo Y cada sonrisa Gracias señores A mis queridos compañeros Que este próximo año Sea un nuevo comienzo Para sus vidas Y aunque cada uno Elija mundos diferentes Sé que Dios Los ayudará En cada uno De sus proyectos Que en esta fiesta Puedan disfrutar Mientras los seres queridos Quienes también Fueron parte De sus logros Y quienes seguirán Apoyándolos En cada una De nuestras decisiones Y así Convertirnos En personas de bien Para ser parte De un mejor futuro Queridos compañeros Gracias por esos momentos Que me regalaron Por los juegos compartidos Por los oídos prestados Por las canciones Que juntos Escuchamos y bailamos Por las miradas cómplices Y por darnos Lo más bonito Nuestra sonrisa Precioso momento Que siempre guardaré En mi corazón No quiero dejar de mencionar Que fue difícil Transitar este otro año De pandemia Para todos Porque la ansiedad Y la angustia Se apoderaron De nuestro ser Pero supimos Superponernos Y sacar de nosotros Lo mejor Dejándonos como enseñanza El valor de la vida Y el de las personas Que nos rodean Que Dios los bendiga Mucho éxito para todos Hasta siempre Hoy estoy alegre Es nerviosa Y a la vez triste Porque se acaba Una etapa De nuestras vidas Muy importante Es un día muy especial Para todos Dejamos la escuela En la que compartimos Tantos momentos Y experiencias Inolvidables Durante estos seis años Un espacio En el que no solo Aprendimos los contenidos Sino también Compartimos alegrías Tristezas Y travesuras Nuestra escuela Ha sido Nuestro segundo hogar En donde conocimos Compañeros Y amigos Un lugar En el que nuestra Querida Seña Logró convertirse En nuestra segunda mamá Esa mamá Que me enseñó Con cariño Y sensibilidad Durante toda Esta maravillosa etapa Me queda decirles Queridos compañeros Que me llevo A lo mejor de ustedes Que nunca dejen De perseguir sus sueños Porque nada Es imposible de lograr También quiero decirles Gracias por haberme Presentado Y querido tal y como soy No los olvidaré nunca Por último Pero a lo menos importante En nombre de Todos mis compañeros Y al mío Queremos darles las gracias A las señas De las áreas especiales Que nos acompañaron En este recorrido Y decirles Que nunca las vamos a olvidar Que siempre las vamos a llevar En nuestros corazones Hasta pronto compañeros Ojalá volvamos a encontrarnos Aplausos Seguidamente Se retiran las banderas De ceremonias Y le vamos a pedir A la señora Bautista Que nos haga el honor De acompañarnos Por última vez Ponemos de pie Y con gusto De aplausos A la señora Bautista Gracias Aplausos Aplausos A la señora Bautista Pueden tomar así A la señora Bautista Hay un tiempo Para aprender Y otro tiempo Para jugar Invitamos al equipo directivo y a los docentes de sexto grado a conformar la mesa académica. Un momento chicos, los papás coleccionan, ¿se acercan los papás? Bien. Pelita y Gil, Mario Bernal. Un aplauso para él. Quiero ser loco, bañate. A veces viendo los sentidos, pensando en el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Y si te sale la boca de miверio, yo mi equipo de decidir. Ni camino por seguir. Si ya tuve solo de la cielo, quiero vivir a tu miedo. No quiero vivir. Y voy a parar donde vas, yo voy y seguir ahora atrás. Si te tengo por delante, si te tengo por delante, si te tengo por delante. Si te tengo por delante, si te tengo por delante, si te tengo por delante. Mensegués, Alexander Martín. Aplausos para él. 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 ¡Gracias! 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 Rodríguez Micaela Martina Fuerte el aplauso para Micaela ¡Gracias! Sanabria Joana Guadalupe Fuerte aplauso para Joana Fuerte el aplauso para mehrtale ¡Gracias! Fuerte el aplauso para la gente Fuerte el aplauso para la gente Quiero irnos a la gente Quiero irnos a los jóvenes Buenas tardes, aplausos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvia, sexto grado, B, por notar. Aguilera Jeremías Gonzalo. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 Escudero Bautista Ananías Estrella Mosca Lucas Sueli Sonido Desde el Mediterráneo En el Mediterráneo En el Mediterráneo Y el libro Con tuởro En el Mediterráneo En el Mediterráneo confío, i don't know if I could ever do it God, can you see it? Nassiro Gustavo Jair ¡Gracias! ¡Fansardi Sasso Juan Pablo! I'm never in a beat, I'm lightin' on my feet And dance with people sing, dance with people sing Dancing on my own, dancing on my own Sánchez Mario Maximiliano I'm David Beck anybody I'm because I'm happy, I'm the goods You feel myiks, I want you I'm just a fine-looking And I'm just a fine-looking And you feel myiks, you love you And I'm just kidding ¡Gracias! 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 Y yo me siento tan feliz La tristeza no es para mí ¿Por qué me importa lo que yo viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sentir Ay, no me digas tú Si es como un saludo, no veo Porque el corazón está conmigo Y yo me siento así lo sigo Y yo me siento tan feliz Si no me pide la leyla de col Me he volvido a fiesta sin tener el sí De Buenos Aires hasta Madrid Y si no me pide la leyla de col Y yo me siento tan feliz Es como un saludo, no lo quiero sentir Y yo me siento tan feliz Si es como un saludo, no veo Porque el corazón está conmigo Mario, vas a pasar al medio con la señal Y yo me siento tan feliz Así nos pide la leyla de col Amalia, cuando está conmigo Vamos a la señal Y eso no es lo que será mañana Estando juntos, minutos, se queden en la luz Muy bien, renovamos el aplauso para los miembros realizados, felicitaciones a los compañeros y a los compañeros de la Comunidad. Seguramente se hará entrega de la tradición a los abanderados y escoltas. Raúl Agustín, Garo Lafis y Juliana, Airaudo Schirre, Escudero Bautista, Fernández Viale María Guadalupe y Cancina de Javí. Renovamos el aplauso para quienes se van a recordar nuestras banderas todos este año con mucho gusto. Vamos todos al medio, sin aceptar mis tres amenazas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cumplir el objetivo propuesto les ha demandado sacrificio, esfuerzo y horas de sueño. Pero hoy tienen la satisfacción de poder decir, lo logramos. Entrega de medallas a los mejores promedios del segundo ciclo. Ellos son, por quinto grado A, Gil Calanit Jazmín. Por quinto grado B, Matalia Alma Catalina. Por cuarto grado A, Rellero Sardúa Emanuel. Por cuarto grado B, Rosales Patricia. Orgos Emiliano, por cuarto grado B. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, le grabamos el aplauso para presentarnos. A continuación, los destacados en el compañerismo están mostrando en sus actos valores fundamentales como lo son. Entre otros, la lealtad, la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad son cualidades virtuosas que, arraigadas en las personas, son el cimiento de una sociedad sana, en paz y armonía. Previa mejor compañero, elegido por sus compañeros, y ellos son, por sexto grado A, Paulina Mora. Por sexto grado B, Cabanay Santiago. Por sexto grado A, Rosales Cabáñez Mateo Valentín. Por sexto grado A, Rosales Cabáñez Mateo Valentín. ¡Gracias! 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 Muy bien, fuerte el aplauso para los mejores compañeros. Agradecemos al docente del cuarto y quinto, en la parte del cuarto y quinto. Invitamos ahora a los docentes de las áreas especiales. En la distinción, los alumnos del sexto grado. Señor Marcela, Señor Anita, Señor Rosana. Los vamos a nombrar a todos, van a pasar al medio, que entonces les enseño a les entregar el diploma, fotito y los centavos. ¿Sí? Bien. Seca Reginia, Airaudo Schirle, Brón Agustín y Cancina Benjamín. ¡Aplausos para ellos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para ellos! ¡Gracias! 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 oficia en la regla, Cejas Virginia Soledad. Aplauso para ellos. Muy bien, felicitaciones chicos. Área Educación Física, señor Ana Cortés, Bravo Héctor, Garro Juliano, Chávez Luz, Cancina Benjamín, Estrella Roca Lucas, Brón Agustín, Benítez Victoria y Escudero Bautista. Aplausos Muy bien, agradecemos la conformación de la mesa académica, podemos volver a sus lugares. Un momento muy emotivo para todos quienes conformamos la comunidad educativa de esta querida escuela. Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y años. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, su escuela número 82, General Las Heras, sabe que llegó el momento de partir. Señor Martita, como todas le decimos de cariño, su granito de arena contribuyó para que sus alumnos construyeran su proyecto de vida ahí, que seguramente nos explicó un sitio de su corazón, se acuerda dando a su maestra, que nos ayudó a crecer como personas sensibles y solidarias. Muchas felicidades. Ahora vas a descansar como es débito. Disfruta mucho de este periodo que se viene en tu vida y goza a cada parte del tiempo libre. Feliz cumpleaños, señor Martita. Te invitamos a que pases acá para darle un obsedio que tenemos comprado de todas, porque te queremos, porque anhelamos que te pierdes y que disfrutes de esta nueva etapa tan bonita que es jubile. Feliz y merecida jubilación. Un aplauso. A los profesores de los profesores de la Universidad, y a todos los conscientes que se asenten. Si me quieren, no vamos a poner el tema. Para despedirme a la señora Martita, con un fuerte aplauso. Y a todos los conscientes que se asenten en la ciudad, para poder sacarnos un aplauso. Vamos a llamar también a sus hijos, a Juanquito y a Mili, para sacarnos también la foto. Y sí, por supuesto, le entregamos un regalo, señor. Te entregamos un regalo para que lo cargues de muchas ilusiones, sueños, y que te lleven por muchos lugares. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, Martina. Por fin la vimos yo, ¿no? Bueno, gracias, inmensas gracias a toda la comunidad educativa de la Escuela 82. Por tantos años, más de 30 años, he dado todo de mí. Quizás me he equivocado algunas veces, pido perdón si me equivoqué con alguien. Dilo mejor, lo que más pude. Y en todo este tiempo pasaron un montón de cosas en mi vida personal. Por eso la escuela forma parte de todos esos años de mi vida. Irme en este momento es un cúmulo de emociones. Porque en la escuela, mientras fui maestra, me casé, tuve hijos, los crié. Ahora son grandes, trabajé en otras escuelas. Y bueno, pasaron muchas cosas. Entonces, es una vida más, es una vida entera. Agradezco a la señora directora, a la señora vice, a las señas que siempre tan amablemente se dirigieron a mí en la secretaría o mientras fui maestra, y a todo el personal de maestranza, que fueron tan amables, tan buenos todos los días, con tanta disposición me atendieron. Seño, quiere tomar un mate cocido. Seño, quiere esto. Seño, le traigo aquello. Bueno, inmensamente agradecida a los padres, que siempre, siempre se acercaron y hablaron conmigo con total respeto, de lo mejor, de la mejor forma. Así que, gracias enormes. Me tocó la hora de irme a mi casa, de hacer otra cosa, de ya no ver, quizás no virome. Y bueno, y a lo mejor, no sé, dedicarme a otra cosa que me guste o no hacer nada. Gracias. Muchas gracias. Bueno Martita, acá con todas las compañeras, porque si bien la seño, la seño es secretaria, el equipo directivo, pero somos todas compañeras. Y el regalito que hemos pensado es para que lo llenes de cosas lindas y lo llenes con lo que ganás, con tus obras de arte que vas a regalar y que dispones. Ya vas a estar lanzada al estrellato y te felicitamos. Te vamos a extrañar un montón, te vamos a extrañar, ya te estamos extrañando porque tenemos el escritorio que se nos desborda porque no estás más vos. Te queremos mucho Marta, te agradecemos por todo, por todos los momentos que hemos vivido. Los de hermosos, los más o menos, las idas y bebidas, pero eso forma parte de la vida y nos ha fortalecido y nos ha hecho siempre un gran equipo. Te queremos y te vamos a extrañar muchísimo. Muchas gracias. 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 Bueno, de mi parte voy a decirte que no sé por qué. Te extrañé muchísimo, desde mayo que te gusté. Estoy, como dice Marcella, con el escritorio lleno. Hace un montón de cosas sin hacer, pero estamos intentando hacerlas. Ese regalo, como dice Marcella, que lo llene este dinero de las obras de arte y del aiguero que cobras en unos días. Así que bueno, a ver si te partís un poquito y te perdís de nosotros el día de maestría. Gracias por todo, fuiste un gran pilar, un gran pilar de esta escuela. Como maestra, fuiste un gran pilar y como integrante del equipo directivo, fuiste una ingenia. Nos hallaste el camino muchísimas veces y nosotras que hemos tenido innumerables situaciones difíciles en la vida. Vos estabas ahí para cubrirnos y para poner el pecho y el hombro y que la escuela no decalle. Así que te doy las gracias de todo corazón y te voy a extender un montón, pero me vas a tener por tu casa seguida. Te quiero mucho y gracias por acompañar a la mamá. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Y a nuestros regresados también, por supuesto. Bien. Bien. Buenas tardes a todos, gracias por estar acompañándonos en este acto tan importante para nuestros queridos egresados y tan importante para la escuela en realidad por el homenaje que le hacemos a nuestra querida Martín. Los finales de ciclo traen consigo una mezcla de alegría y nostalgia. Por un lado la satisfacción del deber cumplido y por el otro el desapego y la separación de los que ya egresados no regresarán a las aulas el próximo año. La escuela, al igual que toda la comunidad, vivió este año de pandemia situaciones especiales que nos llevaron a replantear la marcha para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Este año y el año anterior, donde tuvimos que transformar los métodos de enseñanza, las maneras de llegar a nuestros alumnos y tuvimos que ayornarnos todos y en esto quiero agradecer también a todas las familias porque tuvieron que ponerse realmente al hombro la educación de sus hijos a través de la virtualidad, con el acompañamiento de las señas, pero están ustedes ahí pegados a cada uno de sus hijos para que pudiesen hacer la tarea y devolverle a la señorita en tiempo y forma como se solicitaba. Fue un año muy difícil. El año 2020 y lo que transcurrió del presente. Muy difícil. Con mucho miedo, con mucho pánico por momentos. Pero la vida nos dio la oportunidad de volver de a poco a reencontrarnos. Y de esa manera, tanto las señas, las familias como todos los alumnos aprovecharon cada uno de los momentos en el que nos volvimos a encontrar para poder retomar la normalidad, para poder reencontrarnos, para poder compartir la tarea en el aula, la que extrañábamos muchísimo. Gracias familia, gracias por todo eso. Al momento de la despedida, se hace necesario agradecer a todas y a cada una de las personas que hacen el día a día enseñando, limpiando, colaborando, acompañando cada actividad y cada evento escolar. Sin el aporte de todos ustedes, cada uno en lo suyo, sería imposible llegar a buen puerto. Infinitas gracias a todos. Ahora es un tiempo de una pausa merecida, la que nos hace falta a todos. Debemos aprovecharla para compartir con las familias, para disfrutar y para poder relajarnos de esta pandemia. A ustedes, queridos egresados, un abrazo gigante que contenga el amor mutuo de todos estos seis años en la escuela. Que Dios nos guíe por el mejor camino. Les decimos hasta siempre y que siempre pueden volver a la escuela cada vez que quieran y lo necesiten. Disfruten, disfruten, disfruten de la familia, disfruten de los amigos y cuídense. Se llevan de esta escuela los mejores valores. Se llevan de esta escuela una mochila cargada de conocimientos, pero también de sentimientos, pero también de sentimientos, de cariño, de amor, de comprensión, de contención. Sean felices, disfruten. A ustedes, queridas familias, gracias por haber confiado en todas nosotras. Hoy, con orgullo, les ofrecemos el fruto por el que tanto hemos trabajado. A mis queridas compañeras, que están todas repartidas en cada uno de sus lugares. Gracias eterna por la entrega y por el compromiso. Gracias por dar hasta el que no tiene por esta escuela. Gracias por dar el tiempo que le quitan a cada una de sus familias por la escuela. Gracias, chicas. Al personal de maestranza, auxiliares, seguridad comunitaria, el reconocimiento por el trabajo tan importante que hace que la escuela siempre haya estado y esté en óptimas condiciones de higiene para poder habitarla, poder transitar, poder compartir espacios y momentos. Asimismo, a la Comisión Cooperadora, que incondicionalmente apoya y ayuda en la marcha, un abrazo grande y sincero. Y quiero hacer un especial mensaje para un integrante de la cooperadora que ha sido el pilar de esta escuela y que lo extrañamos mucho porque realmente ha estado siempre al pie del cañón para colaborar con los alumnos, con las docentes y con el personal de maestranza y que le mandamos un saludo súper afectuoso y es al señor Aldo Barroso, a nuestro querido Aldito Barroso. Al equipo directivo que hoy pierde a una jugadora fundamental, a una jugadora de toda la cancha, aún así porque tengo hermanos varones. Por un lado, la felicidad de que llegue a tu espacio, tu momento de descanso, de disfrute, de compartir con tus hijos, de hacer lo que te gusta. Y por otro lado, la tristeza de que te vas a olvidar. Te vamos a extrañar un montón. Las chicas ya dicen, vamos a extrañar las correcciones del registro. Vamos a extrañar que nos controle cuándo tenemos que faltar, cuántas licencias nos quedan. Vamos a extrañar que nos miren los desarrones para ver si estamos, hay, hemos hecho bien, si la letra está bien. Gracias Martita, gracias. Gracias, gracias porque tanto vos como Laura se pusieron en la talombra del proyecto del jardín y lo que lograron a fuerza de seguir, de pedir, de luchar. Gracias por todo eso. Gracias por el consejo, gracias por las enseñanzas en todo servicio. Muchísimas gracias Martita. Muchas gracias. Gracias, Laurita, por el sorteo, por la compañía, por la capacidad absoluta para manejar la escuela y por apoyar, como vos lo dijiste recién, en las situaciones que nos ha tocado vivir, lamentablemente, allí has estado, así de la misma manera, todas las compañeras. Pero muchas gracias, muchas gracias por estar ahí siempre pegada a mí. Gracias. Y nuevamente, familia, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos este tesoro para que nosotros en seis años hayamos hecho todo, todo lo que dejó al alcance en nombre de todas las docentes para poder devolverles estos flamantes egresados y puedan, con las herramientas que lograron de esta escuela, seguir en la nueva etapa que nos toca vivir. Muchas gracias. Feliz fiesta para todos y que el año próximo sea pleno de felicidad para toda la comunidad. Gracias. Nuestros egresados se van a despedir con la canción Tú Puedes. Colocamos el pie a la barriga Parece difícil Parece difícil Parece imposible Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse No hay nada que pueda aportarte El deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Por eso tú Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el cielo que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que mirando ves Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser toda suficiencia y feliz Tú no decides Parece difícil, parece imposible Pero no hay nada que cambie el camino que tú elegiste No hay nada que pueda faltarle el deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Por eso tú, tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que tú tanto ves Tú lo ves y vives Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser el sueño que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que en mi ya no ves Tú lo decides Tú puedes ser la mejor como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser el sueño que no ves Tú puedes ser lo que es Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Excelente Muy bien Precioso Mi Dios, que ha acompañado agresado por la Assistant Les pido un abrazo Llegó el momento de despedirnos A los alumnos de sexto les decimos Que a partir de este momento ya no son nuestros alumnos La escuela les entregó las herramientas Para que puedan comenzar la nueva etapa de su vida Pero recuerden que los finales son posibilidades de nuevos comienzos Las despedidas son promesas de reencuentro Hasta siempre, queridos alumnos Ahora nos vamos a despedir Con su fuerte aplauso ¿Se van a despedir a la familia que se mantiene en el lugar, por favor? ¿Van a ser de empresa, no? Sí, y después regresamos Para hacer el broche final que hacemos siempre, ¿no? Bien Y nos vamos Muchas felicidades ¡Hasta si esto le querido suerte! ¡Fuerna face-siebol vamos a ir para la casa Joé! ¡Hasta si esto te creen en el sitio! ¡Hasta si eso te creen en el sitio! El blanco la que me alcanza y se vive en los cielos Y la paja que te pego y vuelo Y cuando te pido el cuello que me cojero Te golpeo a la nena Y cuando te duviste como se le da Y cuando te pido el paledrín, macarena Para el calabo de la pena Anda en el vela, entierta mentir Que cocina, pero no viene nada Porque no se te da Porque no se te da No te pido el paledrín, macarena Si está, no te pido el palado Si 님as morr imagining Que cocina tu te da No te pido el palo Si amigo, no sé qué parte Estatói se tu te pido el palado Mas espera es que lo aprend소 Es immerra bien la scriba Questa man후로 mandarin Plus sincera Verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!